¡Hola chicos y chicas! Somos el alumnado del Crespo de la Bosa de Serena. Os vamos a mostrar el trabajo que hacemos junto con Antonio Centeno, nuestro artista. Todo está realizado con materiales reciclados. Palet, cartón, cañas, plantas, tapones... La pintura es óleo y acrílica. Cuadro, las cuatro estaciones. Este primer cuadro representa las cuatro estaciones, encuadradas y separadas por notas musicales, evocando a Vivaldi, un camino invernal empedrado que parece no tener fin. El otoño con sus hojas y la melancolía del violín. La primavera es de flores. Y colores, mientras que en el verano, el trigo y los frutos buscan el sol. Cuadro, biodiversidad. Obra que plasma la necesidad de cuidar nuestro entorno. Fundamento del desarrollo sostenible para los seres humanos. El color y movimiento de los elementos del cuadro nos invita a valorar nuestro planeta y todo lo que nos proporciona la naturaleza. Cuadro, hermanamiento. ¿Habéis oído hablar de las últimas Filipinas? Pues uno de ellos, fray José Urbina, fue un vecino de Esparagosa de la Serena, que marchó a Filipinas. Allí viven sus nietos, vicinietos, y han vuelto al pueblo de su abuelo para conocer a sus familiares. Desde nuestro centro quisimos plasmar el encuentro con este cuadro donde aparecen las manos unidas de Filipinas y Extremadura. Nuestro aceite y vino. Cuadro, vino. Este último cuadro lo ha hecho Antonio Centeno. En este caso, solo fuimos testigos de su realización. El centro pidió a nuestro artista una obra para el proyecto solidario que representara la labor que realiza la Fundación Meninos Corazones. En ayuda de familias y niños con cardiopatías congénitas. Cuadro, evolución. Impresiones en dos piezas, utilizando el collage para ver el principio y la evolución del ser humano, su aportación y su desolación.